muy buenas chicos bienvenidos aquí un nuevo vídeo que es fantastic esta semana por sorpresa bueno más bien dicho por grata sorpresa hemos recibido un nuevo jugador disponible en dcp la versión hay con toti de robert pires una carta que sinceramente era muy exclusiva durante todo el año es una carta que estaba más o menos siempre rondando el millón de monedas ahora por suerte aparece en dcp evidentemente es mucho más barata también ha bajado su carta normal y para lo que estoy planteando merece la pena invertir las 550 600 mil monedas aproximadamente que cuesta su dcp de cara que es una carta intrafelible pues como siempre vamos a ver tranquilamente algunas jugadas más aplicar sus pros y sus contras y al final os diré si bajo mi opinión merece la pena no hacerse con él lo primero que cabe destacar este jugador hay que tener en cuenta que no sólo hay que fijarse en las estadísticas sobre todo de las cartas icono porque hay jugadores icono con peores estas a lo mejor en agilidad en control de balón en regate que otras cartas que van saliendo pero luego sobre el campo van mucho mejor y pires es uno de esos ejemplos a mí lo que me gusta de este jugador yo no soy muy de hacer filigranas hay que recordar que tiene cinco estrellas de skill entonces lo todos los que hay filigranas lo voy a pasar mucho mejor con él pero yo hago 45 voy alternando para mí lo que me gusta mucho es su control de balón simplemente llevando el balón pegado al pie es un futbolista muy difícil de quitarle la pelota ahora lo que se saca mucho partido sobre todo si jugáis por el centro del campo con él se le puede poner de media punta dentro de las posiciones que tiene como secundarias y si que le va a sacar mucho partido a la hora de regatear driblar e iros de los rivales que vayan entrando al paso luego si bien es cierto que no asiste con la precisión evidentemente de final no te va a marcar goles como te puede marcar una don azario sí que tanto a la hora de crear ocasiones a la hora de asistir de combinar rápido con los compañeros e incluso de finalizar jugadas también en un jugador muy efectivo es decir es un todo es un futbolista ideal para recatear con él para apoyarse en para que dé el último pase para que hagáis una pared rápida con otro jugador precisa con la cual llegue a esa buena posición a la partida contrara y luego evidentemente para definir jugadas repito que no es un delantero saldo su jugador futbolista que tenga un magnífico disparo y sobre todo a mí es lo que más me fastidia esta carta es que define mejor desde dentro del área que desde fuera que ten en cuenta que un jugador que la utiliza en cualquiera dos bandas que la utiliza debida punta llevarla con un long shot sería muy recurrente a la hora de utilizar jugadas con él pero define como he dicho mucho mejor desde cerca de la portería y la verdad que consigue marcar bastantes goles merced apenas hacerse con este jugador bajo mi punto de vista si primero es un futbolista muy polivalente puede utilizar la banda derecha de izquierda y de media punta tiene cinco estrellas de filigrana tiene cuatro piernas de cuatro estrellas de piernas malas como he dicho tiene un buen disparo tiene buen pase un gran regate también es veloz es verdad que no tiene la explosividad que puede tener un mané como puede tener un mbappé pero un jugador futbolista muy rápido con la pelota y como siempre ya sabéis que la mayoría de nosotros crafteamos media gracias a los sobres este tipo de jugadores nos pueden salir mucho más baratos a lo invertimos en monedas las distintas monedas que cuesta entonces si lo podéis abaratar que os cueste más o menos la mitad e incluso vamos a costarse 400 mil es una carta muy buena porque además es un icono puede jugar en cualquier plantilla es francés que va a dar link a muchos jugadores franceses setados que seguro que tenéis en vuestros equipos entonces sí o sí hacerse con este jugador en torno a chicos pero que haya gustado el vídeo gracias por pasaros y hasta pronto